La policía mantiene retenido en su vivienda al empresario José Dolores Lolo Blandino, quien días atrás convocó a una manifestación en contra del gobierno. Un grupo de oficiales se mantienen en la entrada principal del residencial donde habita Blandino. La abogada de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, Carla Sequeira, dijo que es ilegal la retención policial que vive el empresario Blandino. Pudimos observar que realmente es una violación completa a su derecho humano, donde se está violentando el poder movilizarse a cualquier lugar sin necesidad de estar custodiado prácticamente por parte de la policía. A veces uno diría que así como están siendo custodiados estas personas o estos personajes de Nicaragua, así quisiéramos tener una policía efectiva que realmente diera persecución al delito y que capturar realmente a las personas que están cometiendo ilícitos dentro de Nicaragua y que realmente vemos que está aflorando día a día. Lamentablemente la Policía Nacional lo único que está sirviendo es como una arma represora para asediar, intimidar, amenazar a las personas que son opositoras al gobierno y se está realmente excluyendo cuál es la labor real de la Policía Nacional, que es la persecución del delito y obviamente mantener la seguridad ciudadana. Los oficiales permanecen afuera del residencial. Hasta el momento no le han presentado alguna orden de arresto domiciliar, simplemente le expresaron que son instrucciones, nada más. No hay ningún tipo de notificación, obviamente, de que lo único es de hecho o de facto. Realmente esa es la forma en que está operando la Policía Nacional y obviamente de que está vulnerando derechos y garantías constitucionales, derechos que están realmente íntimamente ligados a sus derechos individuales como personas. Estamos hablando de que esta persona tiene el total derecho de venir y recorrer todo el territorio nacional, si así lo estima conveniente, porque no esté impedido por una resolución judicial, que es lo único que podría detener el accionar del doctor Blandino y que lamentablemente esto no ha sucedido. O sea, en él no recabe ningún tipo de sentencia por una orden judicial de que le diga que tiene que estar confinado en una casa o en un lugar específico o en el sistema penitenciario. Perfectamente podría ser, pero esto tendría que haber sido a través de un proceso judicial determinar que haya cometido algún delito, cosa que no sucedió. Aquí estamos hablando de que simplemente por los pantalones del señor Daniel Ortega el señor Lolo Blandino no puede salir de su casa. Noticias 12, Armando Amaya.